Para mí que es un estreno de outfit es cuando uno estrena su look completo, para mí es eso y es muy emocionante, estrenar ropa siempre rico, accesorios y es muy chévere y muy cool. ¿Quién es? ¿En serio? Claro que sí, feliz. Y entonces... Uy, ahí sí, en este momento de mi vida, difícil. Depende del cambio de look. Si no es así tan drástico, lo haría. En los años me lo corto. Sí, sí.